transa plebada como andan pues nada este nosotros estaba antes de la tocada vamos a hacer un pequeño blog para ustedes y le vamos a enseñar lo que compramos en black sarday porque es sábado ayer nos compramos en black friday pero te da las ofertas siguen así que ahorita vamos a ver no ni se imaginan que vamos a comprar plebés así que quédense hasta el final porque vamos a comprar uno para una cada quien así que vamos a decir ahorita que hasta que hasta el final así que ahorita vamos para el guitar center vamos a ir a comprarla ya ustedes saben más o menos al mencionarle guitar center ya más o menos se dan una idea que es lo que vamos a comprar que es algo referente pues a la música así que nada ayer lo iba a comprar yo pero se me olvidó mi cartera le dije al chava que si quería y me había dicho que simón pero se me olvidó la pinche cartera y no lo compré lo bueno que las ofertas se van a extender hasta hasta ciberman de y luego algunas se van nomás así que pues nada está ex aire chava así es ex aire a ver qué vamos a comprar ahorita así que que es hasta el último que es hasta el último y luego terminando a ver este vídeo pues se pasan a ver el blog que va a hacer otro vídeo para no para no mixer todo así que pues nada ahorita hay buenas especiales en tres semanas es exactamente porque no sabemos cuando se va a subir porque pues la editora que tenemos la jefa ahorita esa historia que tenemos así que si quieren un puesto por el editor de que sabes de todo el teléfono y todo computadora y porque hay blogs que se han perdido déjame decirte hay blogs que se han perdido hay blogs que me he matado y todo y no los miro y no los miro hasta el otro así que si quieren ir a guitar center ahorita aprovechen hasta el 29 porque hay buenas ofertas en menos de mil dólares hay el 15 por ciento de descuento si gata mil dólares te van a dar el 15 por ciento de descuento y obviamente hay artículos que están en que ya tienen que tienen el 15 por ciento pero hay algunos que no los tiene que el precio son de mil dólares y aplicar el pero a ver si no este blog sale hasta enero porque viene el pedo porque los días festivos y tengo que tomar pero tomó para el otro año todos para el otro año este de pueden ahorrarse de una vez con tiempo empezar a ahorrar y prepararse para el otro para el otro para el otro viernes negro así que no pues no se muevan sigan viendo disfruten el vídeo por ahí antes de que terminen de ver el vídeo antes de que empiecen a ver el producto lo que vamos a comprar dejen en los comentarios ustedes a ver qué se imaginan que es pero no sean no sean cómo les voy a decir como que oya miran el vídeo y luego vienen a comentar no primero hasta este punto si ya llegaste a ver hasta este punto para el vídeo y dejar tu comentario que te imaginas qué es a ver si a ver si la tina así que yo creo que nadie le va a tinar porque no hemos mencionado nada de esto hoy ya no hemos mencionado de esto en estos vídeos más que yo y este güey que luego lo platicamos hace como un mes por ahí más o menos así que cosa grande pero pues y también se lo recomendamos porque se van a dar cuenta pero se lo recomendamos si tienen el chance de comprarlo cómprenlo porque es un parote así que vayan y dejen su comentario continuen viendo el vídeo a ver que quede grabado como el otro día vas a pistear hoy hasta ponerme hasta la madre como no es dime pues vas a pistear o no fíjense hace como un año no sé más o menos esperate rato yo andaba enfermo a machín y fui al doctor para que me inyectara y me curaba de volada de la garganta y me pusieron antibióticos y al otro día teníamos que tocar y me valió verga el antibiótico y pisteé ese día así el chavo hace ocho días andaba malísimo se fue a inyectar le pusieron antibiótico y le valió verga tomó también el hijo no voy a tomar porque me pusieron antibiótico yo lo veía pisteando no tomé cerveza ah no tomó cerveza pero que está como unos dos tres así pequeños así es una pisteada pequeños pisteadores pisteadores los que son pisteadores jajaja y bueno que son andale ah eso sí buverga se acaban un 18 solo en su casa si alguna vez ustedes han pisteado que han estado enfermos y el doctor les receta antibiótico han pisteado todo güey pero yo sí respeto yo respeto mujeres respetan hombres no güey pero hay de cuenta si tiene alguna reacción porque hay la creencia o el mito que te haces pinto o te ronchas o cosas así gracias a dios nosotros no ha pasado y no queremos que nos pasen porque de hecho el doctor lo prohíbe de hecho dicen no alcohol ajá no alcohol por ejemplo les digo pues entonces si alguien dicen no alcohol más no dicen no cerveza no pisto no pisto bueno pues ya estamos llegando a la tienda y aquí en este shopping center está guitar center nos queda cerquita la casa de nosotros de hecho el chavo cada vez que quiere un paquete de cuerda se viene para acá no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hasta cocina! O las percusiones, wey! Como la de... ¡Chuy! 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 ¡Ese niño que no puedes controlar en la tienda! Que está toque y toque todo! ¡Gracias! Y ahora este. Que salga humo. No, si quieren de este, como en la iglesia. Y ese puro viendo los, este, ¿veis? No, pero estos son para base. Pero es el mismo material. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Enseña, se lo puedes. Tristes, decepcionados. Así se van. Derrotados. ¿Y yo? ¿Qué es lo que se ahorró? ¿Qué es lo que se ahorró? Vamos, desen cuenta, antes de que, al de haber llegado como hablaba, ahora como habla. Ajá, el tono de voz. Repitan eso. Ya ni habla. Si miran esta troca, etiqueten. Vámonos. Ajá, para consolarse dicen eso. Ah, la neta, la neta, la neta. No estaban tan duros. Estaban como... No eran, no eran... No, perdón, mejor, aunque estén más caros. Pero, no, ni viajamos. No, mami, ni viajamos, güey. Quieren para viajar y no viaja. La neta... Viajamos a media hora, güey. No, pero, pues, es que en un futuro, y Dios quiera, y ya empezamos a viajar. Pero, guachen, el rollo está, sí los íbamos a comprar y todo el pedo. Pero, no es lo que esperábamos, pues. Están muy plásticos, la neta. Y nosotros queremos un hard case de los duros, pues, de los que... Porque dice el vato que hay de esos que son para viajar en avión y todo ese rollo. Y de esos, pues, porque estos... Aquí hubiéramos agarrado un 15 porcitos de puente, ¿no? Sí. Guachen. Y la neta, no era lo que esperábamos, por eso no lo compramos, ¿no? Porque no quisimos. Porque, pues, la neta... Oye, pero tú venías, qué sorpresa, que no se esperan. Y yo te vi más. Pues, bueno, no compramos nada. Ni pedo. Dependida, los trajimos a ver y a decirles que... Que, este... Que, pues, hay buenos descuentos. Yo no sé, pero a lo mejor me estoy convenciendo a vender mañana por esa bocinita, pero no sé. Tengo una cuenta yo aquí en Guitar Center. Una tarjeta. Que, de hecho, la estoy pagando, pero... Ya casi la termino de pagar y sí me alcanza para agarrar ese Harley. Pero no sé, no sé. Pero bueno. Ni pedo. Este... Disfruten este... Este pequeño... Videoblog que le hicimos. Que no compramos ni madres. Pero que sea, los trajimos a pasear. No estaban nosotros. Y, pues, ni pedo. Chava, ¿qué opinaste? ¿Verdad que no, güey? Se miraban de baja calidad, ¿verdad, güey? La neta sí. La neta no me convenció tanto. ¿Verdad que, pues... Pues, como eso, casi? Creo que esto está más resistible. Es esto, güey, guacho. Mira, güey. La neta sí. Este no se sumía tanto al plástico. Y a aquel le ponías presión y se sumía al plástico. Era puro plástico. Ajá. Y no, 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 no. La neta está bien variado ya este, güey. Sí. Entre... Tantas vergüizas y todo. Pedro, Pedro. Así que... Pues... Ni pedo, familia. No se hizo. Y cuando las cosas no salen, pues, no se hacen. Mejor vamos a esperarnos a que... A que... Pues, unos que sean duros, duros, en verdad. Porque ya se los va a tocar unos duros que son para volar, pues, aviones. Que esos sí están duros. Me imagino que han de costar otros 100 o 150 más. ¿Sabes cuando vayan a México los jarros, güey? Oh, también, güey. Ahí en Tijuana... Están más barras, creo. No, yo me imagino que ahí sí los tienen, güey. Los buenos, creo yo. Es que aquí a veces está un poquito complicado, güey. Si alguien sabe ahí de Tijuana hay que tener un comentario. Ándele. ¿Dónde podemos conseguirlo allá? Y, pues, si yo quiero, me lanzo. Porque yo voy a ir muy pronto. Ahí está. Si alguien sabe, ahí en Tijuana, ¿por dónde más o menos vas a andar, güey? Pues, ahí por la Cotemo Sur. ¿Pero nomás vas a ir a Tijuana o vas a ir a Rosadito? ¿Vas a ir a...? No, nomás a Tijuana, güey. Ok. Chavo va a ir a Tijuana. Si quieren que les avicemos, ¿cuándo va a ir? Nos avisan y dejen sus comentarios. No, que vayan a su Instagram y él va a estar posteando ahí cuando luego andan. Síganlo en su Instagram y él va a estar posteando también. Si no lo ha seguido, asegúrense de seguirlo. Aquí abajo está su Instagram, su canal de YouTube también. Y pues nada, familia, venimos derrotados. No compramos nada. Nosotros queríamos comprar. No, pero contento. Ey, agüitados porque no compramos, pero contentos porque vamos a tocar. Así que nada, espero les haya disfrutado. Espero les haya gustado. Si alguien latinó... El fracaso de no comprar. Si alguien latinó al que se imaginaba que éste íbamos a cobrar, a cobrar, a comprar. Chingón. Así que nos vemos. Ven, su sonrisa. Ajá. Nos vemos. ¿Quién a un circo? Oh, man, qué caro. ¿Ponky City? Pero ya pasó, ¿no? Todo esto es la pura suencia. Eso es lo de Navidad. Así que terminando de ver este video, pásense el vlog de esta tocada. Así que nos vemos en el vlog. Saludos. Bueno, en mi testamento quiero dejar que sí. Que se encuentran en mi cuerpo, por favor. No lo cremos. Que se va a romper en este golpadero. Se va a caer mi bebida, güey. A ver. Tu bebida es lo de menos, con que no me caiga yo. En la bota. A ver, ¿dónde? Ahí está. No, yo se lo ve aquí. En la bota. No le des nada. Se va a poner loco ahorita con el Monster. No, no. Voy grabando. Para que se vea lo último de nosotros. Te dio mi beba. Levantaba la risa para que no se te hubiera un gregazo. ¿Por qué? Mira tú, mira. Casi agarra los botes. Te voy la loca. Así eras tú, man. Y te digo. Muy bien divertida. Va a estar bueno este vlog. Venga, se ve la otra luz. Y lo vio. No. Estás pendejo, güey. Venga, se me ha botado la verga, güey. Ya está todo calculado, güey. Ahora resulta. Caja. No, 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 no. Ero diario, ven. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, eres pollero. ¿Vamos a la ruta? ¿Dónde vamos? Vamos para la sierra. Pero grande la calentura. De agarrar tocadas en Lake Gelsinor. Lo bueno que todo el tramical. Pues es que Lake Gelsinor es grande, amor. No sabemos por qué. ¿Sí me entiendes? Pues sí, pero mira este curverío, ¿no, hombre? No, pero animo para ver qué es lo que te va. Y la vía este no va a ver. Sí, igual 7. Tú bien sigues 7, chaval. No, se va 5. Lo bueno del tramical ya nos pasó, ¿eh? ¿Por qué te detuviste? Era un gigante. ¿Cómo nos fue? Hoy un gigante. Déjame comprar algo. Dime que tuvieron una tienda aquí solita. Imagínate, pura verga. Pensé, me decía, me voy a trabajar por acá. Ayúdeno, restaurante. Oh, pero la tabla más arriba, ¿no? Este vlog sí va a estar largo. Pues miren cómo están las curvas ahí en el teléfono. No, manches. Cleve, les vamos a contar algo que... Vamos a contarles a lo que nosotros hemos escuchado. Esta carretera se llama Ortega, ¿verdad? Es una autopista, no como autopista, pero... Es como qué es. El número se llama de la autopista 74. La calle es la Ortega, toda esta madre. Y se dice rumores. Y bueno, se han mirado las noticias también. De que cuando alguien muere por aquel lado, que desaparece y no lo encuentran, por cualquier motivo, por lo que sea, que se suicide o lo que sea, lo que sea. Que no encuentren a alguien, lo vienen a buscar aquí, acá, a esta carretera. ¿Por qué es un voladero? Ah, porque hay muchos voladeros y aquí han encontrado muchos cuerpos que los avientan. Nomás te haría tantito así, se para la gente y pum los avienta el voladero. Y no va a caer hasta allá abajo y por lo que tarda para encontrar a la gente a veces, pero se ha escuchado y se ha visto noticias que han encontrado... Cuando le encuentran a la gente que se desaparece para el área de nosotros, para aquel lado, los vienen a buscar para acá. Y aquí han encontrado varios cuerpos. ¿Sí o no, güey? Sí. Aquí han encontrado mucha gente que se ha desaparecido y la encuentran, pues, desgraciadamente muerta, pues. Es lo que se escucha y se ha mirado en las noticias, güey. ¿Vamos a llegar? Yo no sé cómo le vamos a hacer. Chuy, si la acabas de agarrar, ¿cómo ya vas a llegar? ¿No te dijeron que las 7 millas no bajan? No, ya van a faltar 5, estoy ya mismo. No, 4, güey. ¿Quién tira? Oscar, le pisas. ¡Ay, no! ¡Se oye feo! ¿Eh? Si, llevan peso. ¡Manérenlo despacio! ¡Qué guay chavio! Viene como si viniera algo así. ¡Excita, ve! Y es que es de... Solo es de dos carriles. Sí, en el día, plebe, güache, en el día, esta carretera está peligrosa. Porque sí está peligrosa, es una de las carreteras más peligrosas, creo yo. Una de las que nosotros conocemos, que está dangerous, ve. Imagínense ahorita de anoche, plebe. Ahora imagínense aneblinada esta carretera que Adriana ya la manejó así. Hace años. No. Y así, ¿cómo? El trafical. No, ella será mucho. Le pitaba, le pitaba. No, la carna pitadera. Y es que como hay gente que vive por acá que ya conoce la carretera, pues le vale queso, pues, y ya conoce, ¿me entiendes? Más a 37, dice. Aún así, la neta. Y se me hace que apenas se derrumbó esta carretera, porque no estaba, güey, bache. ¿Sí o no? Vean las señales, eh. Mira, esta curva está bien fea. Te va a salir el Pucuy. Te va a salir el choque. Los ovnis te van a salir. Como si, la juezita, si se ve aquí. Como que sí se... Ay, maneja despacio. Como que sí, se derrumbó, güey, porque la carretera estaba tan culera aquí. No estaba así, ¿no? ¿La vieja? Sí, no estaba así. Nosotros habíamos venido, no estaba así. Está bellito, eh. No estaba así, no estaba así, no estaba así. ¿Cómo no se derrumbó? No lo pierdas tú. Mani, no, yo no sé cómo la vamos a hacer para volver, eh. Ni pistean, yo ahora sí, no pistean, ¿no oyeron? Dijeron a la gente, pedo manejo mejor. ¡Pamada! Pedo manejo. ¡Pamada! Pedo. No, pero es que nos dejamos a 5. Parece película de terror. Cuenten historias. No, pero esta carretera, la gente así está media. De noche se mira bien. Está oscuro, pues, no hay casa aquí. Hasta más allá arriba, cuando llegas allá a la cima. Es cuando ya hay un restaurante, hay unas casillas. De hecho, por acá, otra día pasamos en el Lobongero, güey. No, todavía no. Mira, cacho, vi que es para que ya estarán calientes, mirándote para frente. Lo bueno es que yo voy en medio, cualquier cosa queda en medio. Divinidad amarrada, a ver. ¿En dos millas según llegamos ya? No, no, según. Dos millas. ¿Al lugar o dos millas para seguir manejando? No, pero que... Cinco minutos sigue dos millas para llegar. ¿Al lugar? No. ¿Qué horas son? Son cinco para el primer de las cinco, son las de cuatro y no. Entonces no son dos minutos. Ahí dice dos millas. Pero en minutos, ¿cuántos minutos falta? No, en minutos, ¿cuántos minutos faltan? Cinco minutos, ¿eh? ¿Vas a tocar en el cerro? Sí, por ejemplo, vas a tocar en la sierra, dice ella. Aquí en sierra, amigo, ese es un rancho. Bueno, ven que dijo que no había señal. Pero muy caliente andabas tú. No, pues, que morimos. No, sabes que habla en mi casa el party. Pero es mi garaje el party. Bueno, no está hasta tan hasta allá, ¿no? No. Está como a medio camino. Se hizo lejos porque vamos despacio, por eso. La carretera no se presta, ¿eh? No, y es que ahorita esta es la parte de adentro. Pero cuando yo venga va a ser la parte de afuera, no. Y ahí casi es voladero, no, no. Olvídenlo. Ahí dormimos, pidan asilo. Aquí viene slow, güey. Le pongo que lleguemos a las cuatro de la mañana a la casa. No. Vamos a los planes, pues ahora no creo que se hagan ya dormido, ¿eh? No, van a andar bien fresquitos ellos. Aparecido, se jura, son ruidos, muchachos. A ver si no sale la gente como en los videos donde van así grabando de noche y dicen, si vieron lo que pasó y el teléfono graba cosas que no debió de haber grabado. Cállate. Porque no creo. Me miras a alguien de blanco y si no hay que raíz de. No, mames. Ahí voy a ver historias de esas, ¿no? No, mames. Que luego en tal curva o en tal carretera se parece a alguien que te pide raíz de. Por allá en la curva del diablo, ¿no, Chuy? ¿Te acuerdas? En Acapulco. Se le subió a un taxista a la mañana. Y cuando te daban cuenta, ¿no? Les tiraba un cigarro. Les pedía un cigarro. Y estaba de atrás. Y atrás. No, mames. Miedo. Ya, ya se ven casas, ¿no? ¿Esto es casa? No. Sí, aquí es el restaurante. Es un candy shop aquí. ¿Por aquí está el restaurante? Ortega Oaks. No, no, pero aquí se juntan las motos. ¿No? Vamos allá. No lo vayas distrayendo. A él no le hables. Fájate que vivieran aquí. ¿Cómo que ya vayas a la entrada, güey? ¿Eh? ¿Ya vayas a la entrada? Sí, sí, sí. Va bien verla, ¿qué es? No, mames. ¿Aquí casas? Pues yo no sé este, Oscar. ¿Pues ya pasa una teta para yo? Aquí, aquí ya es, aquí. Se te va a pasar, güey. ¡Ah! Te dije. No, mames. ¿Qué gana? No, mejor. Vámonos. No, mames. ¿Eh? No, mami. ¿Estás bien loco? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Bueno, señores. Si encuentran este teléfono es que no. ¿Para allá no? No, sí. ¿Qué gana? Private, dice. Eh, mejor pregunta, Manny, ¿por qué ir al camino? No sabemos si vamos a un voladero. ¿Se lo va a llevar aquí? ¿Se lo va a llevar aquí, güey? O sea, lo va a llevar su mamá. ¿Aquí a la puerta, güey? ¿Es el potrero? Ajá. Sí, bueno. ¿Está panichado aquí? Bueno, oiga viejo, ¿en la entrada es donde dice el potrero? Sí, es a mero. Oh. Ok. Y la primera, la primera, es como media niña y la primera casa mando derecha. Ah, ok. Si en caso no llego a dar, pues ahí le llamo porque ya estoy aquí en la entrada del potrero, entonces lo voy a ir para allá. Espera. Ah, ya está. A ver, aquí ya. Es la primera casa. Ok. ¿Está bien? No, ya está cerquita. Aquí le pasa. Aquí todo marcha bien. No. ¿Y si viene un carro de venida, Manny? No te preocupes. No manejo para atrás, no voy a pistear. Pues la neta, mejor no pistes. Pero vean otra dirección, ¿te dice? Está más adelante. ¿Es la primera casa, dijo? ¿La derecha? Sí. ¿No? ¿Sí? Ah, no, madre. Dice que no es adelante. No, no sabes dónde, dijo media milla, pero ¿cuánto? Sí, güey, cuando llegas a la entrada ahí de la Ortega, hay un portón, como un portón que está abierto, que dice el potrero. Ahí le das derecho. Aquí solo a caballo. Es un poquito de terracería, güey. Sí, está cerquita, güey. Ahí luego, luego es aquí en la entrada. Otro, estamos aquí. ¿Dónde chingados vamos, pues? No lo quisiera, padre. ¿Ves la mamá o que no me pase? Espera, me dejaste de esta parte. Creo que hice que era la primera casa. No te pases. Ah, ¿y te acabo de quitar? Hemos llegado. ¿Estás solo? Su mamá es rica y pura verga, me voy para atrás. ¿Eh? Su mamá es rica y pura verga, me regreso para atrás, me lo espero. Buenas noches. Hasta en coro. ¿Y les valió madre mi opinión? ¿Qué? Trata de marcarla rica porque no veo. Que la camioneta le sirviera de fondo. No, de fondo, Adi. Que la atraviesen y ustedes sacan. No, ¿para qué sigamos a bajar hasta las cosas? Ay. No, vamos a darle, ven. ¿Qué veo? ¿No trae canica? No sé. No sé. Otra vez te confiaste. ¿De qué? No, confío. La verdad. Con que el pato moverse estaba todo arriba. Yo no iba a pistear. Un hijo del hombre y sobrino del viejo. Él es mi compadre y hay mucho respeto. Me gusta la fiesta, también las mujeres. Yo nunca me olvido en cuestión de placeres. En vez de tenis y ropa de moda, botarme de traje y zapatos decentes, pero en serio me gusta andar más de negro, con bota militar, penchera y mi cuerno. Llevo en mi cuerpo varias rayas. Son dos saqueos importantes, por algo quise tatuarlas. Tengo mis hijos y mi esposa no se raja Siempre en las buenas y en las malas me acompaña Aunque hoy la vida es diferente, ahora me sobran las vacas Me doy mil ojos con todita mi plebada Y si se ocupa, sé que brinca, nunca hay falla Ha habido uno que otro traicionero, yo mire las balas Nueve balas o no se olvida aquella hazaña Ya la libramos y pendiente estoy Ya no me queda de otra más que siempre entrar mi club Para el envidioso, para el que quiera ser el adentro Siempre en tarisco por cosas que me han pasado Pero un cigarro me pone más relajado Por Hollywood o por las vegas voy a dar el rol Dos vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas que hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los lomos de ojo en caballo Y las arcas de una rama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta vuelta yo Me pierdo en unas caderas Un cuaco nunca le fallo Y a una dama, lo que quiera En el barrio donde vivo Me lloramos que soñada Todos dicen que está loca Y que es muy acelerada En el barrio donde vivo Me lloramos que soñada Todos dicen que está loca Y que es muy acelerada Le dicen loca y va la loca Только loca, 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 loca Yo ya me estoy enfadando de tanto trago a tanto la carilla de mi suegra Y los gritos de mi vieja Yo ya me estoy enamorando de tanto trago Andando la grillada de mi suegra Y los gritos de mi vieja Y que vete ya a ver si me trae su empleo Porque ya, porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea de paletero Y no estés con la bola de musiquero Y que bla, bla, bla Y huere, huere, huere Y bla, 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 bla Y huere, huere, huere Y que bla, bla, bla Y huere, huere, huere Y bla, 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 bla Y huere, huere, huere Ay, acerca de mi casa Mire que corre un amigo Los baraches en la espalda Pensé que era un bandido Pero le he entrado a mi casa Martina estaba dormida La armada estaba en el suelo La cama estaba movida Oye Martina Cuenta lo que ha pasado La armada pobre celo Dime que la ha tirado Ay Doroteo Sé que me has tomado Y no tenés ni cuenta Lo mucho que ha temblado Mi vieja está bien asustada Pues dice que la tengo chueca Pues dice que la tengo chueca Que la tengo chueca La tengo rara Y cuando la agarras Se me pone morada Que mañana mismo vaya al hospital A ver al cirujano Que la pueda arreglar Es muy peligroso Y si no me cuido En una de esas me la puede cortar La tengo chueca La tengo rara La tengo chueca Pero trabaja bien La tengo chueca La tengo rara La tengo chueca Pero respiro bien No sea mal pensado Era la nariz Compares Se andaba yendo Por otro lado Y la con la risa Lo dice todo Micaela Micaela Que tú tienes Alba mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te veo caminar Mi corazón Debe parar Y así como Tiquita Tiquitiquitiquita 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 Micaela Micaela Que tú tienes Alba mía Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Pierdes el control Con todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Pierdes el control Con todos menos conmigo Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Pequeña orgullosa Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que por ti me muero Pequeña orgullosa Ahí quedó, compadre, de las cumbias O no se las, échale, compadre, rompa las tres, gíralo Oye, no más, agua, agua, porque no tiene canita esa, compadre Ahí está, pues, está, háblos, saludita, compadre Se arrancaron los caballos allá en el castellano presto Un hombre estaba posando varias pancas de dinero De papel americano, que se lo pierdo, lo gano Contra amigos, nunca pierdo Que es para ti, de una mancha, para eso de los volados Era bien visto en la cancha, una apostadora legendaria Va a tan nivel en la lancha, a todos daba revancha Para amarrarse en los gallos Con una mirada en ti, vida cualquiera En pocas palabras, arregla problemas Me llamo Ismael y no soy el padrino El padrino es mi padre Y yo soy su hijo Me dice Mayito Me dice del gordo Mayito Zambada Gerente del negocio Cuando ande en fiesta doy olada y larga Los andros es hora para las bestiadas Muy agradecido estoy con los Andrax Por ser el equipo que cuida mi espalda Y aquí se termina Y aquí se termina este amor olivostero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en pos de tu felicidad Porque te vas de mi Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también el amor que te di ¿En dónde lo has dejado? Porque al decir verdad Yo ya no puedo estar un día vaya solo Siento la tempestad Tal vez me va a matar Tú te llevas de todo Fue a Colombia a traer mercancía Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que de cual fallecer es un follano Muerto el perro no acaba la rabia Y esa es la ley de los colombianos Yo no voy a pagar ni un centavo Ese no es mi problema señores Mire amigo no estamos jugando Ya tomamos nuestras precauciones Si no paga usted paga su hermana Es mejor que hable con sus patrones Ahora que van a platicar de mí Ahora que les contaron Ahora que le fuera a mi toquear Que siempre he sido el malo Ay traigo pala pa' la tierra Pa' que me sigan echando Les falta cinco para contar lo Que me siguen pelando Y si me miran que borrecio No creen eso Que es un pedazo calentando No fue por suerte Fue por huevos Los que yo llevo logrado El pez se muere por su boca Y yo siempre como callado Hubo personas en las que confié Después me traicionaron Después me traicionaron Hoy dicen que de eso lo despeguen Que bueno que notaron Para que sepan que el hecho ya tiene Casa y oro no están invitados Acordeones ya no lloren Bajo sexto no se quejen Bajo sexto no se quejen En las arañas en el monte Saben el deje y maneje Los largos en Sinaloa No respetaron al jefe Los costales son bonitos Los aviones eficientes Los arroyos llevan agua Y el agua en los barcos mueve Puede ser mucho mis niños Se nos fue carrillo Que me la paso enfiestado Es muy cierto, no lo niego Que me la paso tomando Eso es lo que pide el cuerpo Mujeres, cerveza, vino y la guitarra Disfrutando de lo bueno California, mis terrenos Buena plaza pa' champear Una de mis consentidas Creo que no tiene rival Un Ferrari, un Lamborghini Y puros carros deportivos Así me gusta pasear No hay que contar a los pollos Antes que nazcan Así dijo un amigo Para lograr hacer el dinero Hay que arriesgarse Para que hacerse un bueno Técnico para las armas Y pa'l volante Las playas como me alcanzan Acompaando, trabajando Con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente Amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con los poquitos que tengo Yo nunca ando presumiendo La música estaba buena Sentía ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Estaba una borrota Que más yo podía pedir Le di que bailes conmigo De suerte le confesí Cuando estábamos bailando Algo rollo yo noté Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó Y el chicle se me pegó Y se lo se me iba bailando Y el paso no me salió Y el chicle se me pegó Y se lo se me iba bailando Y el paso no me salió Y voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy espejando Por mi tres espejos Por el que no falta Tu dorme un conejo Voy espejando Para no chocar Hay cada catreja de boulevard Venga sentado Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a empezar Uno Dos Tres Aro Izquierda derecha Rivo Y al frente 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 Para atrás Dice que soy herrero Porque el lechiflo Y se para Y si me metes sombrero Ya verán Como repara Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Por Dios Que borracho Vengo Que me sigan La tambora Que me tocan Del calín Después un niño Paradido Y por último Antorito Porque ven Como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá Por Dios Ay, mal a loma Del mal Me dicen Los que la vieron A miña Ni falta Me hace Y a mis burros Se morirán Ay, mal a loma Del mal Me dicen Los que la vieron A miña Ni falta Me hace Y a mis burros Se morirán Te dije Chate que lo decía Si no fuera Por lo Aquí no se amanecía Se me hace Que sí Que sí Se me hace Que no hay calor Se me hace Que no hay calor Se me hace Que sí Que sí Se me hace Que no hay calor Se me hace Se me hace Que no hay calor Que no hay calor No voy a negar Es lo cariño Pero cuando vas A tu amigo Se te nota A lengua Que la estás picando Chiquita Sí que yo te importe Mi vida Pero me toco Como chiquita Yo también la pico Desde cuando que no Desde cuando que sí Que sí Que sí Que sí Que no la picaré No la picaré Eres muy bonita chiquita, no voy a dejarlo cariño, pero cuando va a ser amigo, si te nota lejos, que le estás picando chiquita, si que yo te importe mi vida, pero cuando va a ser chiquita, yo también la pico, mírame, mírame, quiere, me quiere, me besame morelita, que me estoy muriendo por esa mamita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como no va a sonar, dulce y madurita, que me estás diciendo, tu madre está dorosa y goloso, que chupa, que chupa, que so sabroso, que tanto logroso, mi morelita, que me estás diciendo, y que besa, que besa la corte de gata, que en ese mordisco no se va a dar, así me lo dice mi morelita, mírame, besame, besame morelita, mírame, besame morelita, a mi chata le gusta bailar, se hago loteadito, compadre, se hago loteadito, compadre, se hago loteadito. Es por eso que trae mojado sudado, su vestidito, compadre, su vestidito, compadre, su vestidito. A mi chata le gusta bailar, se hago loteadito, compadre, se hago loteadito, compadre, se hago loteadito. Es por eso que trae mojado sudado, su vestidito, compadre, su vestidito, compadre, su vestidito. Muchachos, ahí viene el toro, no se lo dejen llevar, muchachos, ahí viene el toro, no se lo dejen llevar, por el que se te rebuena, vos no nos vayas a revolcar, por el que se te rebuena, vos no nos vayas a revolcar. Ay, pato roja, ya va, asalo, ya lo lo hace, túmbalo, ya lo tumbe, échale, preta, ya se lo eche, bóntalo, ya lo monte, bóntalo otra vez, ya lo monte, y si no quieres te olvidaré. Ea, 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 ea. Oh, 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 oh. Soy como quiero ser, y ser amigo de todos, y ranchero anda las cachas sin ser humano poder. Soy como quiero ser, soy un gallo pidió permiso, después de ser una pollita, cuando se lo consiguieron a tapón a la maldita, un perigo que era modo, que enseña con su silencio, échale, lo rico al pudo, mantén de amor a lo vencido. Soy como quiero ser, y ser amigo de todos, ranchero anda las cachas sin ser humano poder. Soy como quiero ser, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos. Soy como quiero ser, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos. Soy como quiero ser, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos. Soy como quiero ser, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos, y ser amigo de todos. Soy como quiero ser, y ser amigo de todos, 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 y ser amigo de todos. Loco por todo Y como le van a poner El preguntaba el juez Como le van a poner El niño ve Al primero le ponen Víctor, al segundo le ponen Petón, al tercero le ponen Pito y al cuarto le ponen Joto y al quinto le ponen Alto ahí Juan Juan A mi que me ponga Juan Ese nombre me gusta que tú quieres mamá Juan 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 A mi que me ponga Juan Romeo y Julieta O tal vez van a casar Cama, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón Cama, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón A mi me dicen el cabaleón Porque cambio de color Para cada situación Yo tengo un color negro Si me voy a hablar rojo Me pongo rojo Si tengo miedo Pero yo en mi color Si me ando buscando No quiero comer Pues entre dos partes También soy Cama, 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 cabaleón Yo soy el cabaleón Pero mira Esa negra se lo mueve y se la toca Al mover su cadera se le toca Y no para y no para de bailar Pero mira Esa negra se lo mueve y se le toca Al mover su cadera se le toca Y no para y no para de bailar Pamela Cho Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías sufriendo ni llorando Para que lo vienes Porque yo te tuve Ahora y cuando te tuve Ahora y cuando te tuve Pero tú te enamoraste de un poco De un joven que es muy guapo Y que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Y noche tras noche Y ahora y noche tras noche Mareja, que se mueve Como baila el chavo acá no hay mareja Mareja, que se mueve Como baila el chavo acá no hay mareja Bríngale pa' allá, bríngale pa' acá Da la media vuelta y vuelve a brincar Bríngale pa' allá, bríngale pa' acá Da la media vuelta y vuelve a brincar Me paseaba robando la amarilla Que formara parte de mi vida Pero ella se hacía derrogar, derrogar, derrogar Y me volví a lastimar, a lastimar, a lastimar Mi corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la amarilla Besando que se enojaría Y que sorpresa me lleve, me lleve, me lleve Cuando me dijo que jamás, que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría Y María, lo que no creías Estabas haciendo de la bola Pero ya sabías que era mí yo Y a tu corazón, corazón, corazón Y que hoy día Tú me lo darías Te lavaste la cara y el bono lo Y el bono lo Te lavaste la cara y el bono lo Ahora que esta me invitó De la prisa que llevaba De una cosa se olvidó De la prisa que llevaba De una cosa se olvidó Te lavas de la cara y el monolón Te lavas de la cara y el monolón Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar, yo no soy comprometido Las muchachas dicen que yo soy papel quemado No puedo enamorar, yo no estoy comprometido Porque soy un borracho muy vicioso y sin paro Donde quiera que llego, un amor yo me consigo Porque soy un borracho muy vicioso y sin paro Donde quiera que llego, un amor yo me consigo El papel quemado, consigue igual que soltero Porque soy casado y la veo igual que soltero Abra la puerta vaquero, del corral de la manada Que tenemos que lanzar a la vaquilla colorada Abra la puerta vaquero, del corral de la manada Que tenemos que lanzar a la vaquilla colorada Dicen que en la colorada tienen los cuerpos puntares Dicen que en la colorada tienen los cuerpos puntares Dice que le tiene miedo a un vaquero, siga por Ale Hoy vamos al azar, a la colorada que tenemos que lanzar Hoy vamos al azar, a la colorada que tenemos que lanzar Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Ya se me acabaron los dos por la joven que yo daba Bienvenido mi papito, no habito donde está mi amor Que se da la vida con con el dos alberstil Bienvenido mi papito, no habito donde está mi amor Ojo, me van a criticar por todo Por lo que eres, lo que no eres Por lo que haces y que les duele Por lo que dices y lo que tienes No es que no quieran, es que no quieren que tú lo dejas Así es la envidia y entre la gente siempre gobierna En el rancho, en Cajoncito, terminaron doce vidas Y hasta abiertos, señores, le amargaron ese día Me pegaron donde duele, dejando la fiera herida Está de parada el jefe, lo tenemos que cuidar Recuerdo una vez pasada, cuando se puso a tomar Te llevo una jovencita al salir de aquel lugar Ya las puertas se cerraron, papá largo al reventón Conozco muy bien sus fallas, esta vez ya se picó Ay, que dice esa lucita, el señal que amaneció Y tienes tindo de venado, salva por al lado Almado Pancho Villa Y sensores de inteligencia Tiene en la cabeza el miedo, lo valencia Y le brota lo peligroso Pero no de los poros que tiene en el cuerpo Y aunque enfrente a centenares, sus inovidades Siempre están perfectos Y aspecto desospechoso, de acto delito, su bastante violento Y si se trata de chambear, saca bien su cara, responde al momento Y lo rodea su tropa al mando Los trajes armados con fuerza y pechera También granada, pistola, mata policía Por si alguien se acerca Subtitulado por Jnkoil